Aquellos que siempre han soñado con ser dueños de un equipo de fútbol, hoy están de enhorabuena. El Girona Fútbol Club se ha puesto a la venta por un euro. El máximo accionista de este club de segunda división, Josep Delgado, ha explicado este sábado en rueda de prensa los motivos de la puesta en venta del club. A mí no me gusta abandonar los proyectos. Y antes de tomar esta decisión, pues he tenido que valorar mucho algunos aspectos. El empresario quiere desvincularse de la entidad por la falta de apoyo social e institucional. Sin embargo, afirma que el Girona Fútbol Club está completamente saneado. Llevamos muchas semanas, por no decir meses, yo solo puedo decir semanas porque yo llegué el 23 de diciembre, llevamos muchas semanas hablando con el cuerpo técnico, con los jugadores, con los compañeros, para garantizar que aparte de estabilizar el club económicamente, lo estabilizamos deportivamente. El accionista ha explicado que ya ha recibido propuestas de compra, algunas de ellas de entidades importantes, y ha querido elogiar al equipo. Tenemos una plantilla excelente, en muchos aspectos. Joven, madura, en algunos perfiles, con muchas ganas de contribuir a que esto evolucione positivamente. Tenemos un cuerpo técnico muy dedicado y con ganas de mejorar, de trabajar esa temporada y de planificar las próximas temporadas. Actualmente, el Girona Fútbol Club está penúltimo en la tabla de la Liga Adelante, con 17 puntos en 23 jornadas, y a 6 de salir de la zona de descenso. Antes de despedirse, Delgado ha comentado que espera un cambio positivo e incluso alguna sorpresa en cuanto a resultados muy pronto.